Hola que tal a todos, pues bienvenidos a un nuevo video como ya se habrán dado cuenta en el titulo mas o menos saben de lo que se trata ya hicimos un video mas o menos era creo que igual, similar y pues mas que nada yo la razon por la que hago este tipo de videos es porque yo consigo herramientas se puede decir que no es una manera secreta ni es como un hack osea mas que nada solamente es estar buscando las ofertas y buscando la verdad que los mejores deals y antes de empezar el video si quiero felicitar a los ganadores de la rifa y pues solamente a los que participaron muchas gracias me hubiera gustado que hubiera mas mas ganadores tal vez pero pues obviamente ya ven que el presupuesto a veces no deja pues no deja pero pues ahora si que muchas felicidades a los ganadores y yo pienso que a lo mejor este no es este video pero el que sigue vamos a dejar un pequeño clip de cuando mandamos los premios porque obviamente es muy importante que la gente que la gente vea y que este segura de que pues nosotros si cumplimos en el canal la hacemos rifa y si cumplimos obviamente con los premios entonces vamos a empezar con este video pero antes que nada no olviden suscribirse dejar su like dejar su comentario que les parece les parece unas buenas ofertas se les hace que no son buenas ofertas cualquier pregunta que tengan sobre las ofertas sobre las herramientas sobre el canal ya saben que no duden en comentarlo es muy importante que dejen sus comentarios con lo que ustedes piensan o cualquier duda que ustedes tengan aquí estamos para para ayudarles con todo con todo gusto así que no cualquier pregunta que tengan ustedes no duden en dejarlo acá abajo en los comentarios y mas que nada yo todo el tiempo estoy buscando ofertas como yo les dije de hecho yo creo que fue fue la razón que yo empecé a hacer videos porque yo miraba que había buenas ofertas en las herramientas de repente empecé a comprar y yo dije si yo las compro o yo consigo las herramientas pues porque no hacerles un tipo de review hacerles un tipo pues video dije tengo las herramientas pues no me cuesta nada ya ha habido veces que que quiero comprar herramientas y pues si hay veces que tengo que comprarlas a veces al full price o a veces andar buscando por fuera porque pues si obviamente no todas las herramientas están en especial en la tienda pero si como por decir en este caso aquí tenemos un juego de 6 piezas de de milwaukee si se me hace como tal un buen un buen kit pero si la verdad que no voy a decir que no se me hace que lo malito de este kit es que son 6 piezas pero nada es brushless o sea todo tiene carbones me gustaría hacerle un unboxing como tal si a ustedes les gustaría dejen aquí en los comentarios pues si se lo hacemos porque no pero este es el el modelo 2696 guión 26 y este lo tienen con precio regular está caro está como en 700 dólares precio regular precio está en 499 más taxis y te regalaron una batería pero como les digo y lo vuelvo a repetir todo el tiempo estoy buscando ofertas y la verdad que yo creo que sin exagerar esta sería la mejor oferta que he agarrado yo creo que pues en mucho tiempo como lo digo yo he comprado muchas 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 ofertas he conseguido en el hay en el home tipo la verdad que home tipo tiene ofertas todo todo el año como lo dije en el video pasado incluso hay video hay canales que se dedican a suben un video diario de las ofertas que van subiendo a veces nada más en home tipo a veces en low en cualquier otra otra tienda pero si yo hagan de cuenta que este este set como tal de 6 piezas yo lo encontré en la aplicación de home tipo yo lo que suelo hacer y yo le recomiendo a la gente hagan de cuenta que si yo encuentro una buena oferta obviamente la voy a compartir y yo lo compré hace como unas dos semanas apenas sube el tiempo de hacer el video pero van a decir bueno para que lo comparte ya pues si ya no está no normalmente cuando cuando yo he agarrado una oferta en la aplicación de home tipo vuelve a regresar esa fue la venta de un día y vuelve a regresar yo no pagué los 499 dólares ahorita van a ver lo que yo pagué y la verdad que fue una ganga o sea yo pienso que si le pusieran el título que home tipo regala regala herramientas yo creo que no estuvieran mintiendo porque ahí les va como yo les mostré en el video pasado lo único que uno tiene que hacer en su teléfono es ir a la en lugar de las aplicaciones al como lo pueden decir como al como si como al market ahí al de donde bajan unas aplicaciones que no se ni como se llama app store si uno tiene app le pones de home depot te baja la aplicación esto creo yo que es solamente en estados unidos si no estoy equivocado no se en que otros países pero creo que esto es en todos los estados unidos que home depot tiene este tipo de ofertas yo lo que recomiendo de verdad que si ustedes quieren empezar a agarrar herramientas baratas y eso sirve hasta la verdad que hasta para negocio si uno compra por decir 5 de esos kits se hace uno una lana eso es seguro 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 se los digo por experiencia a lo mejor no para vivir de eso pero si un buen dinero extra entonces yo personalmente lo que hago que home depot siempre tiene en su aplicación un día de de venta como ellos le llaman un one day sale que aparece acá abajo bueno creo que no van a ver mi pantalla pero cuando ustedes abren su aplicación les aparece así como como les digo un one day sale y eso como dice su nombre en español es solamente por un día pero yo lo que normalmente hago que eso empieza a las 12 de la medianoche entonces yo ya como que agarré un no voy a decir que compro cada vez que hay ofertas porque no todas las veces son buenas porque no tienen tienen diario esa especial pero no diario tienen herramienta a veces tienen le van cambiando a cosas para la casa a áreas acondicionadas ponen de todo pero creo que herramienta como una vez a la semana a veces dos yo lo que hago es que yo agarre como hasta lo agarre como de rutina yo me acuesto y hago tiempo y me ando haciendo un rato un rato wey y todo pero yo creo que dan a las 12 como para las 12 5, 12, 10 ya cambió el especial entonces es cuando yo me pongo a ver los especiales y yo hago eso porque muchas veces cuando el especial es muy 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 bueno se acaba lo ponen soldado como en cuestión de unas horas o sea ya para cuando uno se despierta si uno lo hace en la mañana para las 7 6, 8 de la mañana ya se acabó o sea sigue ahí pero ya no puedes comprar porque se ha soldado porque ya se agotó entonces si tú eres de los que te metes a las 12 a checar las ofertas ya la armaste ok entonces yo este lo agarre ahí les va yo compré 5 estaban en me salieron 1919 dólares con todo de impuestos y todo ellos no cobran envío entonces cada si yo lo dividí por 5 y cada combo me salió en 383 dólares ya con ya con envío ya con taxes ya con todo pero yo miré que incluye una batería de 6 una high output pero yo yo imaginaba que en el mismo combo o sea porque no decía que aparten nada entonces yo la verdad que me arrepentí de no haber comprado más pero la verdad que pues si se hace un poquito de dinero y a veces pues uno no cuenta con todo para andar comprando tanta herramienta pero cuál fue mi aquí lo voy a enseñar miren aquí dice mi nombre y todo para que no piense que estoy mintiendo aquí está el label de la caja que me llegó pues cuál fue mi sorpresa cuánto vamos cuál fue mi sorpresa que miren estoy sacando las baterías que me mandaron o sea me fui me fui me fui así de espaldas o sea literalmente me fui de espaldas porque me mandaron una batería de 6 amperes de high output por cada combo que compré entonces ustedes imagínense nada más yo me quedé así como no man por qué porque yo pagué 383 dólares por un combo esperando una batería como en el combo porque este combo viene con dos pilas tres y me anunciaba que me iban a mandar una pila seis pero yo creí que en el mismo combo entonces si ellos te mandan una batería en su paquete individual es ya otro precio completamente diferente entonces yo me puse a investigar porque sé que las pilas son caras y la escaneé y el precio de la pila eran de 179 dólares o sea imagínense de lo que yo pagué la pila cuesta la mitad o sea que como me viene saliendo como una tercera parte de lo que cuesta en la tienda entonces ustedes nada más imagínense yo les comparto esto porque eso está al alcance de toda la gente al menos tristemente de los que vivimos en Estados Unidos porque estaría bien que eso fuera para todos para todos los que tuvieran acceso a un Home Depot o una aplicación de Home Depot estuviera bien que fuera parejo para todo pero bueno es otro tema yo me por eso decidí volver a hacer este otro video para compartirles a ustedes para quien no sepa de estas de estas ofertas que en verdad son pero ofertones como les digo ofertones ofertones porque yo o sea no pagué pagué mucho mucho menos del precio de tienda y me regalaron una batería de 6 una High Output que como yo lo digo pues yo no sé yo creo que esta si yo lo hago por negocio esta batería yo creo que la venden pues mínimo pues unos 100 dólares si está en 180 en la tienda yo lo pongo aquí en una plataforma local o en el IBEY Amazon pues mínimo unos 100 dólares entonces ya me viene saliendo este combo en 280 dólares imagínense si yo me pongo a venderlo en piezas pues ya le saqué más de 200 dólares y si lo vendo completo también o sea imagínense ganar 150 dólares por pieza o por combo y compraste 5 te estás ganando 500 dólares o sea que que es una locura o sea es una locura la verdad que por donde uno lo mire así es que a quien no sepa de estas especiales ahí está todo el tiempo todo el tiempo de especiales yo les recomiendo mucho el el one day el de un día porque la verdad que entonces y ahí les va el otro lado de la historia y normalmente cuando yo no sé que pase pero cuando ellos piensan o saben que es un especial muy muy bueno me ha pasado mucho que yo por decir mire un precio a medianoche como este combo estaba en estaba como en 300 como en 350 me parece 349 entonces yo cuando lo mire luego luego dije no pues este lo tengo que comprar si o si nunca me imaginé que la batería venía así pero yo lo mire por decir me encargué me dormí y ya después cuando me desperté el combo había subido como unos me parece que como unos 50 dólares o sea que ya había subido todavía se podía comprar no estaba sold out pero ya lo habían subido de precio o sea que también han de haber dicho no yo no sé si se equivocan yo no sé qué pasa ahí porque son unas son unas ofertas así de locura así es que uno tiene que aprovechar cuando hay y yo pues la verdad que se me durmió porque no encargué más solamente encargué 5 yo pienso que mínimo hubiera encargado unos 10 aunque hubiera invertido un poco de dinero pero como le digo aquí no hay nada de pierde aquí ahí les va si uno cala a comprar unas herramientas que piensa que se van a vender uno los pone a vender y ya si uno tiene bastante mala suerte no las mueves pasa unas unas dos semanas tú regresas tú lo que compras y te van a regresar tu dinero o sea que aquí ganas de todas a todas ok yo creo que ya llegamos al fin de este video espero que la verdad esta información les haya servido de mucho porque yo sé que hay mucha gente que pues todo el tiempo está usando herramienta y más que nada la gente que mira estos videos es porque pues obviamente le interesa sobre de la herramienta y qué mejor si hay un lugar donde puede comprar una herramienta barata herramienta buena pues y ya para para acabar el video esta caja la tengo así y esa me estaba olvidando ¿por qué? porque Home Depot te la manda así o sea te la mandan como en un cartón como como así liso y a uno lo abre y ya está esta cajita así de cartón la rojita la de Milwaukee por eso que lo tenía así por eso aquí por eso yo te lo dejé así para que más o menos vean cómo le llega pero pues bueno llegamos al final de este video espero como les digo de todo corazón que les haya servido esta información porque eso rimó porque lo hacemos con esa intención de que si o sea solamente compartir o sea compartir si uno está agarrando buenas buenas ofertas y buenas cosas ¿por qué no compartirlo? verdad creo que como les dije en un video anterior que se lleven quiero que se lleven algo más de este canal que solamente reviews inbox y todo ese rollo quiero que aprendan algo y que se lleven algo bueno algo positivo a este canal entonces no me queda nada más que agregar nada más que decir solamente que pedirles que se suscriban que lo que compartan el video compartan el canal que le dejen su like que le dejen su comentario que piensan vamos a dejar las capturas de pantalla como siempre ya lo saben yo creo que ahorita o antes cuando estoy hablando de la herramienta para que ustedes vean que todo lo que yo hablo y todo lo que comparto es 100% verídico no es nada choro no es nada de chantaje no es nada mentira entonces vamos a dejar las capturas de pantalla de lo que me costó de como los compré y más que nada creo que eso es todo lo que era compartir nos vemos en el siguiente video muchas gracias no es nada ¡Gracias!